¿Qué? ¡Ale, loco! ¿Dónde me estás llevando? ¡Ay, boludo! ¡De una! What the fuck? ¿Qué fue eso, boludo? ¡Lo, boludo! ¡Olé la mierda! ¿Cómo anda, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabrá que nos dedicamos un episodio completo a limpiar anomalías dentro de lo que es el mundo. ¿Por qué? Hace bastante que no lo hacíamos, y es más, en un último directo que hicimos en la serie quedó pendiente eso, hicimos muchas mecánicas, menos lo que es anomalías. ¿Qué descubrimos en el episodio pasado? Que son muy simples, muy fáciles de limpiar. El zombie ese principal que está adentro de las anomalías, si no se dan cuenta de qué carajo estoy hablando, serían estas anomalías. Estas. El zombie que tenemos ahí adentro, que te escupe veneno, que te tira bombas, es muy fácil de matar con el arco. ¡Muy fácil! Algunos los matamos con dos flechazos, otros con cuatro, pero no tienen desafío. O sea, a esta altura de lo que es el juego, se ve que el arco que tenemos, que estamos usando, es un arco que mete mucho daño, y está de más, está de más, boludo. Le pegamos dos flechazos, limpiamos la zona, agarramos inhibidores y nos fuimos. Es más, subimos de level 11 hasta level 14 la habilidad de salud. La habilidad, entre paréntesis, porque en realidad es la barra de vida, ¿no? ¡Hasta 14! Tenemos mucha vida ahora, podemos hacer lo que mierda queramos. Y todo contento. No hicimos misiones, porque en realidad no nos dieron los tiempos para hacer misiones. Pero creo que limpiamos cuatro o cinco anomalías adentro de lo que es el juego. Nos faltan dos, que tenemos una acá abajo, dentro de la zona de renegados, y otra dentro de esta zona, que es una zona que es relativamente nueva para los que son los sobrevivientes. En algún episodio pasado, antes de lo que fue el directo, o el último directo de serie, creo que la limpiamos y se la entregamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, para arrancar vamos a limpiar uno de los últimos metros que van quedando dentro de lo que es esta zona. Creo que queda este y otro más acá abajo, en la zona de los renegados, que hoy el de los renegados no lo vamos a limpiar, pero lo vamos a meter en este. Estamos relativamente cerca. Estamos en una zona segura de un molino de viento. Vamos para allá. ¡Ey, soy tú! Si soy yo, ¿qué te pasa? Me vas a pedir plata, boludo. ¿Dónde está la zona? A ver, vamos para ahí. Tenemos la entrada del metro. Es mecánica conocida ya dentro de lo que es el juego. Limpiamos un montón de metros en lo que es la serie. Es meternos en lo profundo, limpiar todos los zombies, activar un generador y, bueno, prender toda la electricidad para que se figure para hacer teleport. ¡Vámonos para ahí! Y vamos a ver qué encontramos. Esperemos que sea un metro de bandidos. El último metro que habíamos limpiado en lo que es el juego estaba plagado de bandidos. Fue muchísimo más fácil de limpiar que los que tienen zombies. Porque los que tienen zombies está plagado por todos lados. Es una complicación. Hay zombies de los coléricos que te pegan por todos lados. Hay más de uno y no me va a gustar mucho la idea. Es más, estamos metiéndonos de día también, ¿no? El pica también busca problemas en el peor momento posible. Decime que hay bandidos. ¿Hay bandidos? Decime que hay bandidos, por favor. Quiero que haya bandidos, boludo. Van a ser muy fáciles de matar con el arco. ¿Bandidos? 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 ¿Aló? ¿Hay nadie? ¿Qué movidas con esto, boludo? ¿No hay nadie? ¡Oh! Sí. Hay bandidos, sí, boludo. Mirá, mirá, mirá. Hay bandidos. ¡Hay bandidos! Vamos arriba. Apagá la linterna, boludo. Allá hay otro más. Flaco. Muerto. ¿Qué carajo? ¡Hola! ¿Cómo te va? Bueno, ya me detectaron, así que prenden la linterna. ¿Dónde están? No los veo, boludo. Agarrá esto. Ahí abajo. Ahí abajo me detectaron. Vamos a meterlos en la escalera mecánica. Hacen mucho más fácil para campearlos. Ahí abajo, mirá. ¡Loco! Muerto. Ahí viene otro. Muerto. Allá hay otro más. ¿Este no murió, boludo? Ah, este es uno de los grandes. ¡Hola! Sí concentró en el arco. Era uno de arco y flecha, creo, este. Era un arquero, este. ¡Bueno! Me gusta que haya bandidos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de limpiar y mucho más fácil de moverse. Cuando hay zombies, hay cuatro o tres coléricos. Es muy complicado. Los coléricos tenés que pegarle como cuatro flechazos para matarlo. Y los bandidos ya vieron. Les pegué como tres o cuatro veces y ya está. Ya maté a todos. Este tiene una lanza. Este no lo puedo lutear. Ah, era uno de los grandes. Me pareció escuchar más bandidos. Me pareció escuchar más bandidos. Agarrar la flecha en la pared. Este no lo puedo lutear tampoco. No me deja lutearlo. La flecha ahí arriba. Eh... Bueno, acá abajo no creo que haya nada más. Ahora, cuando encuentre el generador, ese generador, lo voy a apagar y van a aparecer zombies. Ya hemos hecho esa mecánica en el último metro que hicimos que había bandidos. Apagamos el generador y los zombies spawnean. Prendes el generador y mueren todos guayoteados por la luz. Es una forma fácil de conseguir loot de los trofeos para poder hurrayar habilidades. No sé si habrá más bandidos. Es para ahí abajo, creo. Vamos a ver. Ay, me tengo que meter por ahí. No, ahora no va a ser. Vamos a hacer esa la del generador. A ver qué pasa. A ver si pasa lo mismo que pasó en la otra vuelta. ¿Dónde está quedando acá? Quiero mirar primero... Esto es algo para lutear. Es una flecha. ¡Oh! Muchas mochilas. Todas verdes, pero bueno. Loot para crafteo. Le falta una. Dale, loco. Pronto. Y... Es para allá abajo. Porque tengo el marcador del interruptor para aquel lado. Igual hay el pasillo ese que estaba con la ventilación. Con el coso para meterse. Estaría bueno meterse ahora donde carajo terminamos. ¡Sí! Sucedió lo mismo. Aparecieron zombies. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿What? ¿Ustedes escucharon el grito de un zombie? ¿What? ¿Fue el grito nomás entonces? ¿Qué carajo? Ok. No sé. Se desapareció el zombie, boludo. La vez pasada habían aparecido cuatro zombies especiales que los maté con la luz ultravioleta. Porque en realidad apagué el generador. Se apagaron las luces. Espobrearon los zombies. Prendí la luz y se murieron todos cuando yo tiré con la luz. No sé. Hoy se ve que no tenían ganas de aparecer. Vamos a lootear todo y nos movemos para donde está el interruptor de lo que es el generador. Para poder activar el metro. Hay una habitación acá cerrada que no sé cómo varga entrar loco. En los otros metros también. Siempre encontramos una habitación que está bloqueada. No puedo entrar. No puedo entrar. Y tiene que haber algún pasillo por algún lado para poder meterme. El agujero este da para lo que es el subsuelo. Si hubiera dado para ahí, para ese costado todavía. Pero da para abajo. No es para ahí. Bueno. No sé. Esa habitación cerrada. No tengo ni idea. Acá vamos a encontrar más bandidos seguro. Seguro. ¿Dónde está? Ah, para allá. Nos parecimos por atrás. ¿Hay gente? Pará. Oh, contenedor. Genial. El de allá arriba no sé cómo carajo abrirlo. Sinceramente. No sé. Estuve dando vueltas ahí para poder encontrar la entrada y no sé cómo abrirlo. ¿Y esto acá cómo salgo ahora? Ah, por acá. No. Por allá. Mierda. Mierda. ¡Nos vemos! ¿Y los bandidos, loco? ¿Dónde estoy acá? ¡Ay, bandidos! Hola, querido. Muerto. Allá apareció otro más. Que se fue caminando para la derecha. Esto estoy... Ah, claro. Acá es la parte donde fue que matamos a la primera tanda. Bien. Llámate a uno de abajo. Allá hay otro, mami. Flaco, flaco, flaco. Muerto. Nos vemos. La linterna... Quema todo, loco. La linterna quema todo. Te ven desde el kilómetro ochenta. Vos pará, loco. Una vista del contento, estos tipos. Eh, dame tu mochila. Y la flecha. No sé, desapareció. Más gente, más gente, más gente. Ay, no, no, no. Hay mucho para lutear acá, boludo. Allá no veo ningún bandido. Uh, hay mucho para lutear. La tienda. Te robo todo. ¿Cómo se llama la tienda? Overtime. ¿Qué es? ¿Un after esto? ¿After Office? Venís de trabajo, te bajás del metro. Venís para acá, te tomás un cafecito. Si estás muy hecho mierda, te tomás una cerveza y todo contento. Eh, del otro lado me falta otra tienda. Aparte está bueno el arte, eh. Es como una especie de bar. Tiene arte ahí abstracto y todo. Me gusta. Esto es una especie de supermercado. No. Venga. Dame toda la mierda. Dame toda la mierda. Rápido. Cuatro horas para lutear el tipo este. Eh... Nada más. Nada más. Seguimos de largo. Que debe haber más bandido seguro. Después pegá el arco. Allá mirá. ¿Qué te dije? Nos vemos. Eso contestó la pregunta de que si el juego tenía apuntado o asistido. No le pegué, no le pegué, no le pegué. Ahí no. A este loco le pegué. Disparé más para la izquierda y le apuntó la cabeza, boludo. ¿Alguien más puede ver esto? Sí, yo, boludo. Ahí, flaco. Ahí no, ahí no. Muerto. No son competencia para mí, boludo. Algo no está nada bien. Sí, soy yo que los estoy matando a todos, boludo. Asómate, flaco. ¿Se asomó? One shoteado. A chuparla, loco. Ok, de vuelta. A lutear todo el área. Debo haber un generador acá abajo. Que vamos a hacer la misma de prenderlo y ver a ver si spawnean zombies. Y bueno, y a lutearlos para seguir farmeando esta zona. Bueno, esta vez se ve que no aparecieron zombies. Apagué el generador y no... No sé, no apareció nadie. Se ve que aparecieron arriba en la primera vez que apagué lo que es el generador. Y después, no sé, se spawnearon, no tengo ni idea. Todos los bandidos muertos. Esto vamos a entrar con ganzúa. Dale, flaco. A ver... Ahí. Un poquito para arriba. Pronto el pollo. Y acá activamos esto. Me va a pedir que baje. Activar todos los generadores. ¡Oh! Me está diciendo ya de una que tengo que... ¡Oh! ¡Ya está funcionando! ¡Qué genial! Bueno, ya cuando activemos eso, se activa lo que es el metro. Este es el primer metro que no tengo que bajar al subsuelo para poder activar generadores de emergencia. ¡Oh, oh! ¡Qué demás! ¡Muy bien! Perfecto el pollo. ¡Eh! ¡Vamos! Nos ahorramos toda la bajada de tener que meternos en el subsuelo. Activar tres o cuatro generadores de respaldo y después prender el interruptor. ¡Muy bien! Otro metro más que tenemos para nuestro bolsillo. ¡Genial! Bien. Y el inhibidor de gratis que me dan. Allá, mirá. Gracias, loquito. Uno solo. Me sirve. No me desagrada para nada. Todo suma. Me falta un inhibidor más para poder subir otro rango más de salud. Creo. No estoy seguro. A ver. Habilidades. ¡No! Sí, ya puedo. Otro más rango de salud. Rango 15. Buenísimo. Y puntos de habilidades con parkote y combate no tengo ninguno. ¡Siempre lo mismo contigo, hermano! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Se transforma en tibete, loco! ¿Ya? ¡Tranquilo! Se ve que es una droga muy potente lo que son los inhibidores esos. No sé. No tengo ni idea. ¡Muy bien! Tenemos el viaje rápido ahí. Se limpió toda la zona. No hay ningún bandido ni nada. Inclusive el loot que había que podíamos agarrar desapareció. Porque ya el mismo metro te está diciendo que va a desaparecer. ¡Te lo canaliza! Como que te cierra todo. Bueno, capaz que me puedo meter más en lo profundo ahora. No, no te podés meter. Claro, te cambia todo el entorno. Por eso te dice que te bloquea todo el acceso. Porque te hace un pasillo para el exterior y ya está. Después para lo que es la zona oscura abajo no te deja meterte. Bueno, igual no creo que haya nada importante abajo para poder agarrarnos. Bueno. Ok, otro metro más que tenemos para nuestro bolsillo. ¿Vamos a hacer una cosita ahora? Sí, otra cosita. Uy, dos eventos secundarios en frente mío. ¿Qué mierda fue eso? Yo. Mirá. Bueno, ya que estamos los matamos. No murió ninguno, boludo. Qué hijo de la madre. No, no murió ninguno. Ese está todo contaminado, boludo. La conciencia de tu hermana, boludo. Matarlos rápido. Ahora sí. ¿Y ese qué es? Murió. ¡Mierda! No quiero que se quede ninguno dentro de la nube porque ya, como saben, se contaminan. Y son más potentes, seguro. Vamos a agarrar esto primero. Que es importante. Por el tema de la... Para mejorar lo que son habilidades. Dame todo tu loot. Cigarrillo. ¡Bien! Nada más. Y este, el grandulón. Todo pronto. Y acá al lado hay otro evento secundario más. Desapareció. No pasó nada. Hay una torre de bandidos acá. Ja, 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 ja. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a romper el orto. ¿Dónde están? ¡Uh! Y estamos acá nomás, boludo. Mirá. Torre de bandido. Al lado de nuestro. ¿Eso es un bandido? No, eso es un zombie, boludo. Pará, 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 pará. Acá voy a meter el arma de dos manos. No voy a limpiarla con arco. Porque, de última, el arco lo usamos para poder enfrentarnos a... Al jefe que tiene adentro de esta zona. Allá... 50 metros. Hay algo para poder desbloquear. ¿Qué mierda es eso? Eso debe ser una tienda, boludo. A ver. ¡Ah! Es un convoy militar. A ver si lo puedo desbloquear con el binocular y no tengo que entrar ahí. ¡Sí! ¡Convoy militar! A ver acá en los alrededores. No creo que haya una mierda más. What the fuck? Hay algo más. Una antena. Siempre hay cosas para desbloquear, boludo. Es dependiendo de donde te metas. Mirá, otra más. Eso es un paracaídas. Sí. Suminitros aéreos. Boludo. Siempre donde te metas en el juego, te ponés los binoculares y siempre encontrás algo para poder desbloquear. Siempre. Es como que... No es que desde un punto vas a poder desbloquear todo con el binocular. Te vas moviendo por la ciudad y siempre encontrás algo diferente. A ver. La tienda está acá arriba. La tienda. Los bandidos. Están arriba del todo. Voy a tener que subir con barcode. Acá había una... Una cuestión de estas. A ver dónde se lleva. ¿Qué? ¡Ale, loco! ¿Dónde me está llevando? ¡Ay, boludo! ¡De una! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso, boludo? ¡Lo volé a la mierda! ¡Lo volé a la mierda! ¡Lo volé a la mierda el flaco, boludo! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó, mamadera? ¡Oh! ¡El otro flaco lo volé a la mierda! Estuvo de más ese kill. ¡Me encantó! Allá viene gente. A ver cómo fue eso. No sé cómo lo maté. Estoy usando... Allá es un arquero aquello. Es un arquero. ¡Vení vos, mamadera! ¡Ah! ¡No! ¡Murió este! ¡Ah! ¡Le corté la cabeza del cuajo! ¡Vení vos, mamadera! ¡Vos sos arquero! ¡Toma! ¡Ah! Y ahí arriba apareció otro más. ¡Ay, ya sé! No lo vi, boludo. Pensé que se quedó arriba. ¡Abajo! ¡Ja, ja, ja! Estás de más como me están muriendo. Estás de más, boludo. Me encanta. Pará, voy a lutear aquel que tiré para ahí. El primero no sé cómo mierda lo maté. Le pegué un pechazo y lo volé a la mierda, boludo. Este quedó todo bugeado acá. No, no lo puedo lutear a veces. A ver, y este que maté acá. Me arranqué la cabeza del cuajo. Pronto. ¿Para dónde voló el otro? Voló la mierda el otro. ¿Dónde está? Ah, ya calculo yo que debe estar la bolsa ahí abajo. No voy a bajar a lutearlo ni en pedo. Pero estuvo de más ese kilo. Me encantó. Vamos a lutear toda esta área. Antes de meternos más en lo profundo para matar a todos los que quedan. Ahora entendí qué carajo fue lo que hice. Podés ir corriendo. Y le pegás como un pechazo. O sea, venís corriendo. Apretás el shift para correr más rápido. Clip primario. Y le pega como un pechazo. Es una habilidad creo que desbloqueamos en el episodio pasado. A ver. No, esta no es. Tiene que haber alguna de poder. Esta creo que es. Esta misma. Haciendo memoria, ¿no? Me acordé ahora. Sí. Esta habilidad fue una de las que desbloqueamos en el episodio pasado. Es eso. Venís corriendo. Le pegás un pechazo. Y los tipos vuelan a la mierda. Estás de más, boludo. Me encantó. Estás de más. Ahora. Tengo otra cuerda más para poder subir acá. ¿Me meto el bardo? Sí, me meto el bardo. Dale, vamos. Ahí, ya veo gente. Mira. Hola, ¿cómo te va? Epa. ¿Qué te pasa? Mamadera. ¿Cómo vas? ¿Dónde está? Mierda. Uy, quedó todo bugueado ahí, boludo. Es en serio. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! Me esquivó el sorete. Mierda. Llamó refuerzos este hijo de la madre, boludo. ¡Ay, mierda! Me esquivó. Vaya. Vaya para abajo. No tengo estamina, boludo. ¿Qué carajo fue eso? ¡Ay, mierda! Me la dio. Dale para abajo. ¡Mierda! No tengo estamina. ¡Olé! Había como cuatro alrededor mío, boludo. Subí la estamina. Dale, flaco. Uy, me tiró un cuchillazo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está de más, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Ah! Está llamando a más refuerzos. ¿Qué es, boludo? ¡No! ¡Mierda, para abajo! ¡Mierda, me caí! Me caí, me caí, me caí. ¡Mierda, me caí! Y me prendí fuego, boludo. ¡Uy, boludo! ¡Pará, para, para! Se puso intenso esto. Eh... ¿Dónde estoy? Ah, acá es para subir en la zona donde están los locos. ¡Yepa! ¡Otro menos! Le corté la cabeza mal, vos. Eh... Tendrías que subir la vida, ¿no? Tendrías que subir la vida. ¡Muerto! Creo que ya maté. Ah, ya hay un arquero. Son dos arqueros, eso. ¡Flaco! No, 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 no. ¿Muerto? No lo maté. Ahí murió. Dijimos que no íbamos a usar arco, pica. Pero estos son dos... ¡No, no, no! ¡Uy, este loco es uno de los powas! ¡Pará, para, 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 para! ¡Pará, para, para, para! ¡Pará que tengo que subir vida! ¡Pito, toca, boludo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, amigo! ¡Ahí viene, amigo! ¡Ahí viene, amigo! ¡Ahí viene, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curaste otra más! ¡Ja, ja, ja, ja! Cerquita. ¡Pará, dónde está el arquero! ¡Ahí va, amigo! ¡Ahí va, amigo! ¡Ah! ¡Quintito, quintito, quintito! ¡A tu cabeza! ¡Ah! ¡Ah! Quedó plan... ¡Una buena paliza! ¡Una buena paliza! ¿Ese es el jefe? ¡Ahí tenés, pelotudo! No sé si era el jefe ese. No estoy seguro. Me falta un arquero. Se calmaron las cosas ahora. ¿Qué carajo agarraste? No sé. Un arma blanca. Allá tiene que estar el arquero. Allá me vio, mira. Allá está. ¡Flaco! Ahí tenés, pelotudo. Chupala. Ponete el arma a dos manos. Y... Alutear un poco el área, boludo. Porque... No sé cuántos matamos. Pero fueron una banda. Todo farmeadito. Encontramos un arquero más en la parte de abajo. Que ya le rompimos el orto. Ahí hay flechas, mirá. No sé si esa flecha la disparé yo. No tengo ni idea, pero encontré dos flechas más. ¡Subimos! Y en la parte alta donde estamos ahora... Escuché. Más bandidos. Así que debe estar el... El principal. Capaz ahí arriba. El jefe. No. Acá arriba no. ¿Dónde fue que escuché? Esta es la zona donde matamos a los arqueros. Que creo que no agarré las mochilas de ellos. No. Mirá. Me faltó agarrar las mochilas de estos dos pelotudos. Bien. Esto... No sé si será para activar lo que es la cuestión esta del molino de viento. No estoy seguro, boludo. Por las dos voy a subir porque en realidad no tengo ni idea si es que tengo que activarlo. Eh... 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 ¿Qué onda con esto? ¡Off! ¿Qué apagaste? No sé qué apagué ahí, boludo No sé qué fue lo que apagué Allá están los que tengo que ir a matar A ver, loquito Ahí me acaban de detectar Bajá, boludo ¿Puedo bajar? Había como un túnel de viento ahí No me dejaba bajar ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Dónde están? ¡Ah, allá! Es un arquero, boludo Flaco Nos vemos Allá llega otro arquero más Nos vemos ¿Y el jefe dónde está, boludo? Me falta el jefe acá No, ponete el arma de dos manos No estoy seguro, vos Suba, 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 suba Así agarramos No, acá lo voy a poder subir, boludo Mierda Tírate Acá hay una jalera No sé dónde está el jefe de los bandidos Porque necesitamos matar al jefe Para desbloquear lo que es el área Y después activar una palanca Uy, casi me voy a la mierda con el parapente, vos Y después tenemos que activar una palanca Para poder, este Desbloquear toda esta zona Esto, ganzúa Para desbloquear toda esta zona Y tenerla como zona segura para nosotros No sé Vamos a escanear el área Y buscar el jefe de dónde está Probablemente sea este el edificio que nos falta Allá arriba veo que hay pedazos de madera Y todas esas bolas En nada Estuvimos acá Matamos a los dos arqueros Uno de arriba de esta torre Y otro acá Y luteamos un contenedor acá adentro Tiene que ser este edificio nada más Aquel está todo limpio Va, aquel En realidad de acá para abajo Yo me culo que debe estar todo limpio No tengo ni idea, boludo Me pego el arma Hay algo Una botella Vale Escucho bandidos Ahí hay uno, mira Hola, ¿cómo te va? Arquero Nos vemos Estarte loco para así te puedo lutear Gracias Un peladito Bien Hay más gente acá, loco El jefe debe estar arriba del todo Por eso no lo veíamos en el mapa Eso, qué mierda es Estoy agarrando loot Al pedo, hermano En realidad tendría que matar al jefe Y después concentrarme en lutear Tranquilo Estas son botellas Nos vemos Y ahí le he pegado a un zombie abajo, boludo Tremenda puntería el pica Vámonos para arriba Este, acá abajo Otra botella, hermano Vámonos para arriba, te dije pica No, hay cosas para lutear, pica Pará un poquito Problemamental.com.v ¿Qué es eso? Un arma blanca, boludo Agarrando mierda del escenario Esto es para subir Si queremos quilombo derecho Subimos por esa cuerda Pero no Vamos a subir derecho Porque así encontramos Todos los bandidos de una ¿Dónde hay gente? Lo más que nos tenemos que meter Por esa cuerda, boludo Allá no hay nadie No, no hay nadie, boludo Vamos a meternos por esa cuerda Y nos metemos En el quilombo de una Ahí está la barra del jefe Ahí encontramos al jefe Oh, mierda Dos por uno Oh, le prendí fuego Muere, muere, muere Ahí murió Flaco No murió el otro que le prendí fuego Vaya pa' abajo Vaya pa' abajo, te dije Mierda Ojo de la estamina, boludo La estamina, pica La estamina Me están disparando Ahí está el jefe, mira Hola Dos por uno A este no le pegué, boludo Morí, pelota Gracias Uy, me la dio Anda pa' abajo Anda pa' abajo, te dije No tengo esta mina, boludo No tengo esta mina Tengo bastante vida igual Así que no es un problema Estaba esperando que me ataque el pelotudo Me dispararon una flecha ahí Me dispararon una flecha ¿Quién me disparó? Ah, el jefe creo que tiene arco Sí, el jefe tiene arco, boludo ¿Dónde está el hijo de la madre? Hay otro más acá en la vuelta Este, es un arquero Vamos, flaco Uno menos Vamos a matar al jefe con arquero, boludo Con arco, digo No quiero Sufrirla What the fuck Tremendo headshot Tremendo headshot Te comiste Epa Esa boquita Arriba Es un arquero Mi mamadera Ahí tenés, pelotudo ¿Qué, Dalian? Qué efectividad con el arco, loco La mejor arma del juego La mejor Este es el jefe Me dio un arma violeta No, es una Es unos guantes Perdón, pensé que era un arma ¿Qué carajo? Ok Quedó contemplando el horizonte No sé qué carajo Vamos a lootear Toda el área Y en teoría ahora tendría que buscar El interruptor Para poder desbloquear esta zona Pero antes Ahí está la cama, mirá Ahí está dentro Hay una cantidad enorme de loot Vamos a lootear todo rápido Y nos vamos a poner en campaña De buscar el interruptor Para desbloquear la zona esta Todo farmeadito Vamos a tupear la vida Mirando O contemplando el horizonte Mientras se viene el atardecer Una de las cosas Que ya habíamos comentado En el juego Varias veces En los episodios Que vienen pasando Y en los directos Es que no está muy alineado El daño que estoy haciendo Con la vida Que tienen los enemigos O sea No puedo one shotear Al jefe de una torre De bandidos Con una flecha sola O sea No sé Está medio raro El tema del daño Ya lo hemos comentado Muchas veces La palanca estaba por acá La he visto ¿Dónde está que estaba? Esta misma acá Acá está la palanca Para activarlo No está muy alineado El tema del Como les digo El daño Con los enemigos Tengo que mantener apretado Ahí No voy a detectar La Interactuar con la palanca En parte está bueno Porque matamos todo rápido ¿No? Pero En la otra contraparte En realidad es como que Pasamos todo muy rápido No sé Tiene su propósito También tener armas legendarias Porque matás todo Mucho más rápido El arco Por lejos La mejor arma de fuego Por lejos Qué rápido Que spawnearon Loco Son rápidos Para venir a vivir De arriba Son rápidos A ver ¿Dónde está Zona segura? ¿Dónde está mi cama? ¿Y eso? ¿Qué fue ese ruido? Se está por venir la noche Ya lo sé Ahora vamos a pegarnos Una siesta No es importante Pero bueno Limpiamos una zona De bandidos Ya lo tiene como zona Segura esta gente Vamos a sacarle el click ahí Y no creo que me den Ningún regalo Ni nada Por haberla liberado ¿No? No veo tienda No veo nada acá A no ser que esté ¿Qué la parió? Que son rápido Son rápido Rapidísimos son Para poder liberar la zona Para poder liberar No Para poder vivir de arriba Porque yo la liberé A ver si abajo Hay una tienda Allá veo una zona segura Pará, pará, pará Porque esto se está dividiendo En varios lugares Quiero ver si hay tienda ¿Hay tienda? No hay tienda, boludo No aparece el iconito de la tienda Ay, allá veo No hay hidro Capaz que me puedo tirar Desde la parte más arriba De la torre Ya que estamos Lo agarramos A ver, loquito Para mi derecha está A ver, a ver, a ver No, está mucho más alto A ver No creo What the fuck Casi me caigo, boludo Pará, ¿puedo subir A aquel edificio? No estoy seguro Tengo que hacer parkout Porque si puedo subir A ese edificio Puedo tirarme con el parapente Para allá Me gusta la idea Me gusta Cuidate para acá Voy a tener que hacer parkout Sobre todo el costado De este edificio Para poder subir A la parte más alta Se gatilló la noche Se gatilló la noche No importa Porque estamos haciendo parkout Así que Acá no creo que haya zombies Y esto What the fuck Epa ¿Y ese grito? A este edificio No habíamos accedido No era parte Del edificio De los bandidos Creo Sinceramente No estoy seguro Dame la moneda Estamos acá nomás, boludo Ah, puedo subir por acá Mirá No Tiene que ser una pared Mucho más plana que esta Eh, a ver Del otro lado No, esto acá no voy a poder Boludo De este lado Hay una palanca o algo Palanca no, perdón Una plataforma Porque puedo Gracias a una habilidad Puedo Acá, mirá Acá ¡Woo! Eso mismo Puedo escalar Como dos pisos Arrastrándome por la pared Como que te dice Escalarla rápido Y allá está La cuestión Acá no estoy viendo Que haya una mierda No veo nada que se resalte Para poder lutear No hay una por acá No sé si esto era parte De los bandidos No estoy seguro la verdad Y ahí me tiro Para pente Yo calculo que voy a poder llegar Boludo ¿Llego? No, no llego Me parece que no llego Cruzan los dedos, boludo ¡Dale! Llega, llegá, 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 llegá Llega Llega, boludo ¡Ay, dale! ¡No! Subí, 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 subí ¡Ay, boludo! Casi me caigo Casi me caigo Apreté el culo un poquito Acá está el contenedor ¡Me cagué todo! Pensé que no llegaba Listo Una pieza de tecnología militar Para poder gradear Lo que es la linterna UV ¡Hola! Eh, ¿cómo es? ¿El parapente? El parapente nos falta Un rango solo Para mejorarlo Y la linterna UV también, creo No recuerdo ¡Muy bien! Otra cosa menos Para farmear adentro De lo que es el juego ¡Perfecto! Y a ver acá Si podemos saltar Para algún otro lado No creo Nada, esta zona Ya está casi toda liberada Tenemos esta Signo de interrogación Que son en el subterráneo Dentro de lo que es la misión De... ¿Cómo es? De los agentes De la loca esta Que está pegada Bueno, la gente Que nos vende cosas de rango Arcos, flechas Y esas cosas No sé No creo que lo vayamos a ver Adentro de lo que es el juego Ya lo he dicho muchas veces Así que está Estamos de noche No me gusta mucho la idea De explorar O moverme En esta situación Acá hay otro Otro airdrop más A ver Vamos a pegarme una siesta Voy a intentar llegar hasta Allá hay otro más Mirá Uy, boludo Final de episodio Farmeando airdrops Me parece que va a ser que sí Vamos a pegarme una siesta acá Para gatillar la siguiente mañana No tengo muchas ganas De estar dando vueltas de noche Y vamos a ver A ver si podemos escalar El siguiente edificio Donde está el otro airdrop Está bastante alto Ese edificio Está bastante alto Veo bastantes agujeros Ahí como para poder meterse No sé si tengo que escalar Ese edificio Para tirarme para acá Incluso estoy viendo ahí Ah, minoculares No, pensé que era para escalar Pero no Me parece que no No, este no es Capaz que tengo que subirme A este Y ahí empezar a hacer Parkot Para poder subir A la parte más alta De este Veo bastantes agujeros Ahí ¿Qué hay más cerca acá? Ah, este Claro Boludo El de los bandidos Me subo a la parte Más alta de este Y ahí me tiro Con el parapente Para allá Para los agujeros Claro, boludo Qué tarado que sos, boludo Pará Tengo que subir hasta ahí Y de ahí Tengo que tirarme para allá Estamos escalando Por el mismo lugar Que escalamos Para tirarnos Al primer airdrop De más Yo contento Saltá para ahí Y ahí me escalo Por la cara esta Todo contento Y saltate para acá arriba No puedo escalar ahí Uy, boludo No te caigas Uy, no te caigas Porque estamos en el horno Y de acá Me tengo que tirar Para allá No llego Lol Bueno, pero puedo llegar Hasta el del lado Capaz que por el del lado Puedo escalar Era este el edificio No, capaz que me estoy equivocando Espero que sea este Muy bien Bueno, el amanecer ahí Arrancando en la mañana Y acá tiene que haber Una cuerda Bueno, mirá ¿De acá me tengo que tirar Para allá? No, para acá Pará, loca Se escuchó desde acá Todo bonito Tirate para ahí A ver qué onda No me suena No me suena Que sea por acá No me suena Que sea por acá A ver Aparte esta oficina Está toda vacía ¿Qué pasó acá? Se desvalijaron todo Esto no lo voy a poder interactuar Y acá no hay una verga Y el techo está todo cerrado Vamos a investigar un poquito A ver cómo sería esto Ahora ya no puedo subir Para ahí arriba Creo yo A ver No, no voy a poder Por ahí No voy a poder subir Bueno Baja, baja No, pica La conciencia A tu hermana Que mierda El parapente A veces Vamos a investigar un poquito A ver cómo sería Para poder subir Hasta esa zona Porque como les digo Me interesaría Agarrar ese hidro Va a estar bastante intenso Por lo que veo Para poder escalar Hasta arriba El todo Está dando la impresión De que no nos tenemos Que tirar desde aquel edificio Que era el de los bandidos Ni de este Este no podemos escalarlo Ya lo estuve dando vueltas No hay forma de poder subir Pero este edificio Es una torre Que nosotros podemos subir O podemos desbloquear Arriba hay una zona segura Y este edificio es No sé si es más alto Que aquel Probablemente de acá Nos podamos tirar para allá No me suena Y aparte este Efecto ahí Que hay en el aire No sé si es un túnel De viento Que te empuja Con el parapente Para arriba No estoy seguro Estaría bueno Revisar esa torre A ver Es una torre Que está muy alta Sí Si miran acá Está bastante alto Boludo Ahí está Una zona segura Acá está la torre Bueno estoy atravesando El apo Que está más alta No puedo bajar En un término intermedio Para poder mirar el mapa Pero sí Si subimos esta torre Podemos tirarnos para acá Inclusive de esta torre Podemos tirarnos para acá también El tema es ¿Cómo verga voy a subir Hasta ahí boludo? Ahí viene la torre De energía Que eso ya debe estar desbloqueado Boludo Hace un ratazo ¡Pam! ¿Qué carajo? No importa flaco No importa ¡Esta torre! ¿Cómo verga vamos a subir A esa torre? Esto está liberado ¿No? Sí, está liberado Sí, es una zona segura Acá en la esqueda Hay un elemento secundario ¿Dónde estás flaco? No importa No te veo Vamos a acercarnos A ese lugar A ver si podemos escalarlo Es más En el último directo Que hicimos de serie Me habían dicho Que la torre más alta del juego Que calculo yo Debe ser esa Hay un reward Muy interesante arriba El tema es ¿Cómo mierda voy a subir hasta ahí? ¡Ay mierda! Me quedé trancado Vamos a investigar un poquito A ver el área Y vamos a chumear A ver cómo podemos hacer Bueno, esto es nuevo Puedo escalar Cuestiones que están muy empinadas Esto no lo sabía Boludo, mira No sé si va a ser por acá No creo Pero estoy escalando Hacia lo rústico Boludo Esto está muy empinado Parece que me voy a caer A ver Sí, esto me caigo De acá a la luna Aparte si me pongo a saltar Como loco Me va a bajar muy rápido Lo que es la estamina Bueno Descubrimos que podemos escalar Ciertos lugares Por ejemplo estos Sí, pero acá no voy a poder subir A ningún lado Voy a tener que fijarme Entonces algún lugar Donde pueda Uy, la estamina Boludo No, no, no Baja, baja, baja Baja que baja Que baja así A lo rústico Voy a tener que fijarme Algún lugar que pueda escalar De esta manera No sabía que podíamos escalar De cosas muy empinadas Me puse a probar Uy, no me rompí Las rodillas de pedo De este lado por ejemplo No veo que haya Ninguna forma Para poder subir Esto que mierda es ¿Me voy a apagar acá? No Son contenedores militares Estamos en una zona militar What the fuck? Upa Ahí me gustó A ver No, no creo que pueda llegar De acá hasta allá Ni un pedo Llego hasta allá Como extraño el gancho Capaz que se me suba Ahí puedo subir Pero no me estoy dando cuenta Por donde carajo sería Vamos a dar una vuelta En el edificio Y ver a ver que onda Por donde carajo Se podría subir O de última Esta escalada La dejamos para el próximo episodio Y vemos que onda Porque ya me está sonando Que va a ser bastante complicado Es el edificio Calculo yo más alto De lo que es el juego A ver Si, si Obvio Es el edificio más alto Del juego Si Acá no creo que haya edificios Más altos que ese No, ni un pedo Es el edificio más alto Del juego Vamos a tener que escalarlo Obviamente Pero no sé Si vamos a poder hacerlo hoy El objeto Que no sé que verga Bla A ver Quiero mirar A ver si encontramos Alguna manera De poder subir No te caigas No te caigas No te caigas La conciencia A tu hermana Pelotudo Vamos a dar una vuelta Como les digo En el área Para encontrar Algún punto Que sea Fácil de escalar Y llegar a un punto Donde podamos Seguir subiendo El edificio Que no tengo ni idea Por donde carajo será Pero bueno Hay que investigar Un poquito esto Bueno No me queda muy bien claro Vamos a tener que O voy a tener que Inspeccionarlo Fuera de cámara Estoy dando vuelta Bastante rato Y llegué a subir A esta plataforma Intermedia Entre los dos edificios El tema es que No estoy viendo Por donde puedo subir Ya se Por esa Porque acá En este En el medio No hay nada Acá no Bueno Puedo escalar Desde ahí O sea Subí por una De las columnas Hasta este borde Me hice tipo Un park out Raro Me caí por uno De estos agujeros Y caí para este lugar No se si es por acá Me resulta de que no Porque Está muy grande Este edificio Loco Muy grande Vamos a tener que Inspeccionarlo Lo voy a dejar Para el próximo Episodio Para el próximo Probablemente De meternos De lleno En este lugar Y ver A ver Por donde Carajo Podemos escalar Porque tiene que haber Alguna Quedate acá Flaco Quedate ahí Ay este parapente Loco Se queda acá Y no se queda allá Uy mierda Control No me rompí la rodilla Y acá va a haber Zombie por todos lados Cuidado Estaba loco Vamos a agarrar altura En un lugar Para que no me rompa La pelota Como les digo Vamos a tener que ver Por donde se puede escalar No me está resultando Bastante sencillo Encontrarlo Más Nosotros estuvimos Como les digo En el medio En esta construcción Del medio Pero no Allá ¿Qué es eso? No se si me tengo que tirar De este para acá No se Tiene pinta Si porque veo Que los agujeros Del edificio Están pegados A este edificio Como les digo Lo vamos a inspeccionar En el próximo episodio Ahora no What the fuck ¿Son bandidos? No Son aliados Son aliados Son aliados La vamos a caer por acá gente Y próximo episodio Seguro que nos vamos a concentrar En escalar este edificio El más alto De lo que es el juego Y vamos a ver Que encontramos ahí arriba Ya en el último directo De lo que es la serie Me han comentado De que en este edificio Hay algo lindo Arriba del todo No me lo spoilearon Agradezco que no me lo hayan spoileado Pero lo descubriremos En el próximo episodio Si les gustó el de hoy Por la limpieza del metro Y la torre de bandidos Un buen like Como tu sitio de abajo Cualquier comentario Que me queda hacer Abajo como siempre La respuesta Suscríbete al canal Para no perderse el capítulo De esta serie O la serie que publicamos Dianamente Y los espero en la próxima Che Abrazo grande amigo Que pase lindo Hasta luego